Música Estoy con faja Estoy con faja Faja Estoy con faja Estoy con faja Estoy con faja Amarro blanco Estoy con faja A la barra, a la huerfanita A la izquierda el petrolero Venga, faja No, 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 no Llamame, chico Venga, dale papá No hay blanco No hay blanco Gracias. 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 Gracias.